La puerta del estudio de grabación se abre lentamente y entra George Clooney, la estrella de televisión. Está ansioso por prestar su voz como invitado especial en su nuevo programa favorito, South Park. Trey Parker y Matt Stone le entregan el guión a este apuesto famoso y como el profesional que es, el señor Clooney entrega cada línea con perfección cómica. Pero estas líneas no eran exactamente líneas de diálogo, eran ladridos y aullidos. Así es, esta persona realmente, realmente famosa fue contratada para interpretar a un perro, al perro gay de Stan para ser exactos. George Clooney entiende el chiste, está dispuesto a ser tonto y no tiene problema en sacar a relucir su lado más gracioso. Los creadores de South Park y los hermanos Coen entienden esto también como muchos otros cineastas talentosos. George Clooney usa su estatus de celebridad por varias razones. Para involucrarse en política, para hacer obras de caridad, para ganar dinero y para hacernos reír incluso cuando es el blanco de la broma. Probablemente el chiste más gracioso que se haya contado sobre Clooney vino de la retorceda mente de Tina Fey en los Golden Globes. George Clooney se casó a Amal Alamuddin este año. Amal es un abogado de derechos humanos que trabajó en el caso de Enron, fue un consejo a Kofi Annan sobre Siria y fue elegido para una comisión de UN de tres personas investigando las violaciones de violaciones de guerra en la gaza. Así que hoy en día su esposa está obteniendo un premio de ganas de vida. Su pequeña y estúpida sonrisa puede convencer a cualquiera de unirse a él en cualquier aventura. Y este hermoso bromista ha estado en muchas aventuras, pero estos días parece que George Clooney es más conocido por sus opiniones políticas que por su carrera actoral. Así que me hace preguntarme qué está haciendo realmente ahora. O sea, ¿qué sucedió con George Clooney? Pero para entender realmente lo que sucedió con George Clooney debemos comenzar por el principio. El principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1961 en Kentucky. En aquellos tiempos era percibido solo como un actor de televisión que nunca, nunca, nunca llegaría a la gran pantalla. Por alguna razón nadie tenía fe en este galán de comedias. Sí, en retrospectiva tenía escrito estrella de cine por todas partes, pero pues George Clooney pudo ser visto por primera vez en The Facts of Life a finales de los 80 y apareció en una de las mejores comedias de situación jamás hechas, Roseanne, cuando se convirtió por primera vez en el programa número uno de televisión. Clooney ha sido conocido durante mucho tiempo como un bromista, un amante de las travesuras, y Roseanne Barr no fue inmune a sus travesuras. Dicen los rumores que una vez estando en el set tomó una fotografía polaroid de su Batman y de sus Robins. Sí, así es. Cuenta la leyenda que tomó esa polaroid y se la pasó a todos y eventualmente terminó en el refrigerador de Roseanne. Probablemente hoy en día George recibiría un hashtag Me Too, pero en aquellos entonces era solo un pena inofensivo y divertido. Así que sí, de evidencia de su cuerpo a cuerpos de evidencia en los primeros 90, luego estuvo en un programa llamado Sisters, antes de su serie televisiva que lo catapultó a la fama, Sala de Emergencias o ER. Esta fue una serie dramática innovadora que le dio la atención que merecía. Por alguna razón todavía era visto solo como un actor de televisión, cuando eso se consideraba un insulto. Por un tiempo, la única película destacada de Clooney fue cuando él y su hermoso cabello aparecieron en 1988, The Return of the Killer Tomatoes, hasta que consiguió su siguiente trabajo en la comedia One Fine Day en 1996, aunque fue acreditado como, y juro que no me lo estoy inventando, travesti que sincroniza labios. En 1993 en The Harvest, probablemente su mejor actuación hasta la fecha, como dije, George Clooney nunca ha tenido miedo de explorar su lado cómico, incluso sus dramas a menudo tienen tintes de humor, pero como saben, él era un gran fanático de la serie animada de South Park, incluso antes de que fuera adquirida por Comedy Central. Y además de interpretar a Sparky, el perro gay, también apareció como doctor en South Park Bigger, Longer en Uncut. Ya saben, la película, lo que fue un guiño obvio a su icónico personaje en ER, pero los chicos de South Park no habían terminado con él aún. Pero llegaremos a eso más tarde. Parece un poco loco ahora, pero se consideraba un gran riesgo para el director Robert Rodríguez contratar al actor de televisión George Clooney como su protagonista para la ambiciosa película de acción y horror de 1996, From Dusk to Dawn. Pero el riesgo de contratar al tipo de ER definitivamente valió la pena, ya que esta película del crepúsculo al amanecer sigue siendo uno de los mejores esfuerzos de Rodríguez y de George Clooney. Así que sí, Clooney estuvo realmente asombroso junto a Quentin Tarantino luchando contra esos vampiros murciélagotes, pero estuvo luego realmente no asombroso al convertirse en un murciélago luchador junto a Robin en Batman y Robin. Puedo apreciar esa película de Batman y Robin por su estilo, pero tiene demasiada tontería y no fue suficientemente sustanciosa. Después de la decepción que fue Batman, George Clooney estaba muy desesperado por buscar un gran guión que encontró con la película Out of Sight. El director original en realidad abandonó la película después de que George Clooney fuera elegido debido a que George no era una estrella de cine supuestamente, pero pronto se trajo a un nuevo director, un talento fresco que se hace llamar Steven Soderbergh. Al interpretar a este ladrón de banco super cool, Clooney pudo observar y aprender de este maestro cineasta y se formó una gran asociación creativa. A principios de los años 2000, George Clooney estaba en la cima de su poder. Fue una tormenta perfecta, por así decirlo. Finalmente había demostrado al mundo que su talentoso y bonito rostro era material de estrella de cine y aseguró absolutamente su legado como uno de los principales hombres líderes de ese momento, cuando llevó a todos sus amigos famosos a una de sus películas más queridas. Siento que la carrera de George Clooney como Danny Ocean en la franquicia de Ocean de Steven Soderbergh, y eso no incluye Ocean's 8 porque al diablo con esa maldita película. Esto incluye Ocean's 11 de 2001, Ocean's 12 de 2004 y Ocean's 13 de 2007. Este personaje y esa franquicia merecen una mención especial por cómo se alinean, se alinean con el crecimiento de la carrera de Clooney. Mientras avanzaba la serie, Clooney pasó de ser, oye, es el tipo de ER, al actor mejor pagado de Hollywood. Todo el cast tiene carisma y clase en pantalla, y por supuesto, George Clooney los controla a todos con esa sonrisita picarona. Solo te sonríe y dices, ah, sí, claro, robaré un casino contigo, George, ¿qué necesitas? Bueno, hizo su debut como director en el año 2002 con una película muy única e interesante llamada Confessions of a Denture's Mind. Para ser un director primerizo, obtuvo muchos de sus compañeros actores porque, bueno, pues porque eran sus amigos, pudo convencer a Drew Barrymore y a Julia Roberts de trabajar por escala, y a Brad Pitt y Matt Damon de hacer cameos gratis. No movió montañas exactamente, pero mostró a la industria que Clooney tenía una visión única como director y que era un gran talento a seguir detrás de la cámara. A continuación, George Clooney escribió, dirigió y protagonizó el excelente drama histórico Good Night and Good Luck en 2005, que le valió iluminaciones al Oscar por escritura y por dirección. Es una película elegante y que invita a la reflexión sobre el macartismo, filmada en un hermoso blanco y negro que realmente captura el momento frenético. Ya sabes, la paranoia realmente se infiltra y te hace sentir como si te estuvieran acusando de ser un comunista. Así que, sí, después de mostrar su excelencia en escritura y dirección para Good Night and Good Luck, todos estaban realmente interesados en qué película haría George Clooney a continuación, qué thriller político que invita a la reflexión nos presentará. Todos lo anticipábamos y no podíamos esperar. ¿Qué haría George Clooney después? ¿Qué haría el director de Good Night and Good Luck después de esto? Bueno, pues decidió cambiar las cosas un poquito y darnos una comedia romántica de época sobre fútbol llamada Leatherheads. De hecho, obtuvo un premio SPI a la mejor película deportiva, pero ya sabes, en realidad no es buena. Totalmente entiendo lo que George estaba tratando de hacer. Es un homenaje a los viejos tiempos de Hollywood y a cómo solían hacerse las películas. Lo entiendo, yo lo entiendo y lo respeto por intentar algo nuevo, algo completamente diferente a Confessions of Dangerous Mind y Good Night and Good Luck, pero Leatherheads simplemente, bueno, no anotó un touchdown para mucha gente. Intentaría impresionarnos nuevamente como director con la película Monuments Man, un drama de la Segunda Guerra Mundial que tiene algo de comedia. Tiene un elenco increíble, pero, ay, no sé, simplemente pues no encaja. Es una de esas películas que deberían haber sido mejores, pero no puedes explicar cómo o por qué. Simplemente carece de espíritu y de alma. Aunque la historia es increíblemente interesante, pero el director Clooney recibió merecidos elogios por su papel como actor y su papel como director en la miniserie de televisión Catch-22, que sí, probablemente es material perfecto para el director Clooney. Aunque siento que la mayoría de sus películas posteriores a Good Night and Good Luck no estuvieron a la altura de su potencial. Ahora, no me malinterpreten, realmente me gusta Clooney, o sea, pues como profesional y creo que es un gran cineasta, al igual que muchas otras estrellas de cine que dieron el salto a director. Básicamente pudo ir a la escuela de cine mientras actuaba para algunos de los grandes. Estoy seguro de que recogió mucho conocimiento cinematográfico en el campo de batalla mientras trabajaba para Terrence Malick en La Delgada Línea Roja o David O. Russell en Three Kings, una vez más aprendiendo de y asociándose con Soderbergh para The Good German y Solaris. Sí, la viste, ¿no? Ese remake de la película espacial. Hizo otra película espacial bajo la brillante dirección de Alfonso Cuarón para Gravity. En 2013 ganó muchos Oscars y sí, Gravedad tuvo una verdadera atracción en el público y en los críticos por igual. Sigue siendo la película de mayor recaudación y más premiada de George Clooney, y por una buena razón. Es una de esas películas que te hacen decir, oh, 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 y alerta de spoiler, cuando George flota hacia una muerte lenta y dolorosa, te hace decir, oh, oh, pero sí, cuando se trata de trabajar junto a maestros cineastas, Clooney siempre ha sido un favorito de los hermanos Coen, y siempre dirá, sí, a un papel de los Coen, incluso sin leer el guión. La película Oh Brother, Where Are Thou? fue un papel que lo convirtió en una estrella en el año 2000. Era el típico hablador encantador que todos hemos llegado a conocer hasta ese momento, pero esta vez tenía un acento que estaba basado en la voz de su tío. Y Oh Brother, Where Are Thou? le ganó mucho respeto y le valió un Golden Globe. Es una actuación absolutamente brillante, puede mostrar todos sus talentos, todas sus habilidades y su sincronización cómica, su don para la comedia física y la forma en que entrega el diálogo. Esto podría haber parecido caricaturesco en el mal sentido, pero Clooney y los Coen simplemente saben cómo hacerlo. Estoy seguro de que Homero estaría orgulloso. Continuarían teniendo una gran química con los Coen y una gran química con Katrin Zeta-Jones en la película Crueldad Intolerable, que sí, aunque es la peor película de los Coen, George sigue siendo increíble en ella y es muy convincente cuando se descontrola en Burn After Reading. Y los Coen lo eligieron perfectamente nuevamente en Hail Caesar. Similar a sus personajes de los Coen, apareció en la película cómica de los hermanos Russo Welcome to Collinwood y prestó su voz al fantástico señor Fox en el fantástico Fantastic Mr. Fox para Wes Anderson en 2009, llevando la actuación de voz al siguiente nivel y saliendo al campo para actuar las escenas como estos animalitos. Y Clooney absolutamente sobresale en equilibrar la comedia con el drama más convencional, como en la película Up in the Air y la ganadora del Oscar de Alexander Payne de Descendants en 2011, puede ser tonto y hacerte llorar. Solo míralo correr como un hombre tonto en esas sandalias y luego míralo llorar como un hombre triste y te pone triste. Eso es lo que llamamos actuar. Dios, eso es lo que llamamos rango. Y como muchas celebridades en Hollywood, George siempre ha sido un poco franco sobre sus creencias políticas. A menudo puedes verlo gritando y discutiendo sobre cualquier tema político que esté de moda en ese momento. Pero tienes que admitir que es un poco más elocuente que la mayoría de esas famosas cabezas parlantes de Hollywood. Y es que nuestro amigo disfruta el camino de la controversia. Incluso ha sido arrestado mientras protestaba. Pero no es sorpresa que los amigos de South Park de Clooney le hagan saber que el activismo de celebridades es un poco tonto y que está siendo usado como un títere político al hacer de George uno de los principales títeres del gremio de actores de cine en Team America World Police. Y eso es todo lo que necesita saber sobre la política de George. La pasión de George Clooney por la política y los asuntos mundiales se extendió a su carrera cinematográfica y se hizo bien conocido por sus papeles en thrillers políticos y dramas como The Peacemaker, Failsafe, Michael Clayton, la sátira política, The Man Who Stare at Goat, The American y flexionó sus músculos de actor, director en The Ides of March. Incluso Money Monster de 2016 podría encajar en esa categoría de Clooney, pero fue en el año 2005 con el thriller político Siriana que finalmente le valió su Oscar como actor. Fue agradable ver el lado más oscuro de Clooney y aumentó algo de peso para entrar en el personaje. Y además nos da uno de los mejores ejemplos de los tipos geniales que no miran explosiones que jamás hayamos visto. Y fue su noche del Oscar por Siriana lo que lo llevó a otro episodio de South Park donde el smock de George Clooney, de su discurso como mejor actor de reparto, llevaría a una tormenta perfecta, desastrosa de sátira sobre la autojusticia y el elitismo de las celebridades. Porque solo recuerden amiguito, las celebridades saben lo que es mejor. Tocamos el tema del estilo sobre la sustancia cuando se trataba de Batman y Robin y toda esa misma crítica podía aplicarse a Tomorrowland. Como que debería haber sido tan genial. O sea, en el papel Tomorrowland de Disney, dirigida por Brad Bird, protagonizada por George Clooney, debería haber sido un éxito masivo, debería haber llevado a una franquicia, honestamente. Pero no, maldita sea, fracasó y nos hizo a todos pensar, ¿ha perdido George Clooney su poder estelar? En ese momento, todas las señales apuntaban a que sí, y Clooney se alejó de la gran pantalla. Después de una pausa de cuatro años en las películas, regresó con el drama de ciencia ficción de 2020, Midnight Sky, que también dirigió y regresó brevemente en un cameo de ¡Ay, alerta de spoiler! para The Flash, volviéndose nuevamente Bruce Wayne. Lo cual debería haber sido lo más genial de todo y debería haberlo redimido, pero no lo fue. En realidad no lo fue, totalmente nos habíamos olvidado de ese cameo de George Clooney. Eso debería haber cambiado Hollywood ahí mismo, pero no, maldita sea, no lo hizo, no hizo nada. Se fue en un flash. Lo siento, pero Clooney prestó su voz a otro hombre del espacio en IF en 2024, si es que eso te importó. Así que esta es la cosa con George Clooney. Sigue haciendo películas, sigue trabajando duro, pero sus proyectos simplemente no están afectando la cultura y causando un revuelo divertido. Pero realmente ni siquiera están iniciando conversaciones como solían hacerlo. O sea, en serio, ¿a quién le importa George Clooney y Julia Roberts exprimiendo lo que les queda de su poder estelar en otra comedia romántica como Ticket to Paradise? Que sí, sí gano dinero y todo eso, pero ese no es el punto, porque nadie recuerda Ticket to Paradise. Nadie jamás recordará Ticket to Paradise y ser lo suyo y ahora se ha ido como un pedo en el viento. Pero es triste decir que esto se aplica un poco a los esfuerzos recientes de dirección de Clooney. Estoy seguro de que The Tender Bar y The Boys in the Boat son películas decentes, pero simplemente no me importan y me considero un fan de Clooney, especialmente su trabajo como director. Pero hay esperanza en el horizonte, porque próximamente viene Wolves junto a Brad Pitt y el tráiler se ve muy prometedor. Brad Pitt, George Clooney, tienen algo de Butch Cassidy y Sundance Kid ahí. Eso me gusta, me gusta esa química. Pero últimamente realmente no hemos visto a Clooney en el cine. En realidad solo lo hemos visto aparecer en comerciales de Nespresso, por los cuales creo que obtuvo unos geniales 40 millones de dólares. ¿Qué más? Ah, sí, también ya sabes, es un papá que está felizmente casado y realmente no necesita más tonterías de Hollywood, pero parece que todavía quiere lidiar con algunas tonterías de Washington D.C., convirtiéndose en uno de los muchos famosos que han dado la espalda a Joe Biden al escribir un artículo de opinión en el New York Times llamando a su presidente no apto para el cargo, solo unas semanas después de organizarle una recaudación de fondos épica y coprotagonizar con Julia Roberts. El Partido Demócrata está de fiesta como si fuera 1999 y están sacando a esas celebridades jóvenes y frescas y geniales como George Clooney y Julia Roberts. Buena suerte ganando votos con eso. E incluso el otro presidente favorito de todos, Donald Trump, lo comentó en su red social The Truth. Así que ahora el falso actor de cine George Clooney, que nunca se acercó a hacer una gran película, se está metiendo en el acto. Ha dado la espalda a Joe corrupto como las ratas que ambos son. ¿Qué sabe Clooney sobre cualquier cosa? ¡Wow! Necesito un Oscar solo por eso. Así que ya sé que necesites y ames desesperadamente a Clooney como Joe Biden o pienses que nunca hizo una gran película como Donald Trump, no se puede negar que Clooney ha dejado su huella en el negocio del cine y también pudo meterse un poquito en la conversación política. Puedes ver a este tipo criticando, por ejemplo, Fox News o suelto como gavete siendo Mr. Fox. Pero creo que fue su coprotagonista de Oh Brother, Tim Blake Nelson, quien lo dijo mejor llamando a George Clooney una industria. Así que a nadie debería preocuparle una sola baba de perico lo que sucedió con George Clooney, porque a él le está yendo muy bien. Ahora, dinos en los comentarios si tú también eres fan de George Clooney o si no lo puedes ni ver. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita que aparece allí, pues no está solo de adorno, para que recibas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!